¿Os podéis creer que llevo casi mil días con el Mac Studio y lo sigo queriendo como el primer día? Os cuento tras todo ese tiempo mi historia de amor con el Mac Studio. Y tú pensarás, ¿por qué haces este vídeo después de tanto tiempo cuando lo normal es que después del año ya nos olvidemos los que analizamos productos de productos tan antiguos? Pues precisamente porque el Mac Studio es el primero de su especie, el cual a mí no se me ha quedado nunca corto. El Mac Studio es como por así decirlo el primero de su nombre, como si fuera Juego de Tronos. Porque fue el primero de su especie, nunca habíamos tenido Gama Studio y el primero sobremesa de Apple en llevar un chip Apple Silicon grande de los profesionales. En este caso el M1 Max o el M1 Ultra. Veníamos de tener los M1 que salieron muy buenos incluso en la primera generación y tras los portátiles tuvimos los Mac Studio con M1 Max y M1 Ultra. Mac Studio que no existía hasta ese entonces y yo me decidí a apostar por él visto que tanto en los portátiles como en las gamas normales de M1 había salido muy buena. Yo por aquel entonces tenía un iMac 27 pulgadas con i9 64 GB de RAM, 128 GB de gráfica. O sea, tenía un pepino de iMac 5K increíble. Pero tenía un problema que es lo que el Mac Studio sí consigue. ¿Cómo bufaba? Ese iMac trabajaba bastante bien la verdad, iba bastante fluido y me podía abrir aplicaciones como Final Cut, a la vez que Photoshop, a la vez que otras aplicaciones, bastante bien. Pero tenía un problema, desde que empezaba a exigirle un poquito, los ventiladores se ponían a unas revoluciones bastante altas y la temperatura no paraba siempre de subir. Verdad que podía exigirle mucho pero también calentaba mucho hasta el punto de que se ponía en los 80, 90 grados tranquilamente. Cosa que no es muy buena tenerla durante mucho tiempo, cosa que yo hacía prácticamente a diario. Sin embargo, este Mac Studio no solo consigue hacer lo mismo que el iMac, consigue hacer prácticamente el doble que lo que hace el iMac. Y yo no he escuchado el ventilador en todos esos 900 días. Y tú pensarás, hola, qué exagerado eso de nunca. Nunca, nunca, de verdad, nunca. El Mac Studio me hace lo mismo que el iMac, me hace todavía más que el iMac. Y cuando miro el rendimiento en CPU, en GPU y las temperaturas, no me pasa de los 55 grados, no me pasa del 20-30% del Mac Studio. Y eso que ya estamos en la generación del M4 y yo todavía con la M1 no siento la necesidad de cambiar. Con lo cual he hecho una inversión que creo que no solo me ha durado años, me ha durado muy bien. No he tenido nunca ningún problema con él, sino que además siento que no tengo necesidad de cambiar. Es el primer ordenador en el que siento que yo no he llegado a tocar el techo. Con todos los ordenadores anteriores sentía que siempre llegaba al techo, llegaba a ponerlo al límite, llegaba a ponerlo a un rendimiento, ponerlo algo rojo, algo colorado, a subirle temperatura, a saltar los ventiladores. En este Mac Studio con M1 Max, básico, no consigo nunca llegar al 50% de lo que puede dar el equipo. Con lo cual me hace sentir que no solo he hecho una muy buena inversión, el equipo me responde, sino que es algo que yo como profesional valoro un equipo y es que es confiable. Y cuando digo que es confiable me refiero literalmente a eso que es intangible. Es decir, a mí por ejemplo en las cámaras o en equipos como el Mac Studio me gusta saber que si voy con prisas, que si tengo un trabajo muy apurado o muy exigente, voy a poder echárselo al equipo sin ningún problema, sin pensar en las limitaciones del hardware, sin pensar que me puedo dejar tirado, que va a haber un error, que se va a trabar o cualquier otro tipo de cosas. Porque eso limita mi creatividad. El Mac Studio hace que yo no me plante si puedo o no puedo hacer algo, sino simplemente en cómo quiero hacerlo. Y eso para mí como creador, la verdad es que me da una tranquilidad increíble porque el proyecto que me planteen, sé que lo va a poder aguantar perfectamente. Porque aunque no os lo creáis, hacer una inversión en un muy buen equipo hace que este señor de aquí me haga ganar dinero. Bien, hablemos de tiempos y cifras. Yo normalmente en una mañana como la de hoy que estoy grabando, puedo grabar alrededor de 7-8 vídeos seguidos. 7-8 vídeos de un torno a unos 10-15 minutos aproximadamente como máximo cada uno. En cuanto a edición, luego el vídeo en bruto suelen ser 20-30 minutos. Esto quiere decir que en tiempo se me van un par de buenos minutos. En la edición suelo estar como una hora a hora y algo con vídeo con miniatura incluida. Tener un equipo más potente o incluso el doble que potente que el IMAX que tenía antes, me hace no solo renderizar más rápido, sino exportar más rápido y ganar por vídeo unos 15-20 minutos. Eso a su vez provoca que el ahorro de tiempo en esos 8 vídeos son que puedo ser más productivo o terminar antes y tener más tiempo para mí o poder seguir editando más vídeos en un mismo día o poder seguir trabajando en más proyectos que tengo por el estilo. Eso conlleva que al ganar más tiempo, ese tiempo puedo invertirlo bien en trabajar más y mejor o puedo invertirlo en mí y eso al final, ¿qué es? Tiempo es oro. Así que sí, ahora mismo me dicen de cambiar mi querido Mac Studio por cualquier otra cosa y os digo que ni de coño, salvo por otro Mac Studio superior, obviamente. Pero es lo que os comentaba, realmente no lo necesito. Porque realmente esto no he llegado a ponerlo ni al 30, a lo mejor 40% de su capacidad. Con lo cual no estoy escribiendo al Mac Studio, no necesito más. Con lo cual me hace sentir que puedo estar un par de años más sin tener que cambiar mi equipo principal. Y eso es también una tranquilidad para mi cabeza. En cuanto a construcción, sí que es verdad que es un poquito masacote, ¿vale? Es un poquito gordito. Pero hay cosas que me gustan. Me gustan que han puesto puertos delanteros y lectores de tarjeta en la parte delantera. Me gusta la ventilación que tiene. Me gusta el aspecto que tiene. Y me gusta, como no, la cantidad de puertos que le han añadido. 4 puertos USB tipo C, puertos de Ethernet, puertos USB tipo A, HDMI. También el jacket de alta impedancia para auriculares de alta calidad. Es decir, tengo una registra de puertos que me permiten trabajar como un profesional. Así que sí, la verdad. Este y yo tenemos un idilio desde hace ya más de 900 días. Y va a seguir creo por mucho tiempo. A no ser que Apple me saque la panacea. Pero en realidad no necesito más de esto. Así que esa es una tranquilidad que os quería comentar después de tanto tiempo. Un equipo fiable, un equipo potente, un equipo con muchos puertos, un equipo confiable en cuanto a temperatura. Y un equipo que estoy seguro que está hecho para durar y para los usuarios que no quieren tener ningún fallo. Y estoy seguro que el Mac Mini va por otra parte exactamente igual. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al campanita y seguidme en redes sociales si os ha gustado este vídeo. Dejadme en la parte de abajo en comentarios y decidme qué dispositivo antiguo que también tengo por ahí. Queréis que analizar. Nos vemos en el próximo del canal. Cuida mucho. Chao, chao.